Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo en Azuma Eleven Gold Chronostone's Trueno Y bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a tener mi primer fichaje Es de una pachanga, en modo historia Pero bueno, yo creo que me gusta bastante esta chica Si, es una chica y bueno, pues realmente la he conseguido por fin Así que os lo quiero mostrar Fijaos quién es Virgo Es una fantástica jugadora de Azuma Eleven 3 Ha regresado a Gold Chronostone Y va a ser mi fichaje estrella Claro que sí Mi primer fichaje en Chronostone's incluido en modo historia Y luego yo le haré cuando pueda un Miximax Así que Vamos a jugadores De acuerdo Aquí está Esta chica sueña con el porvenir No es de las que viven en el pasado Vale, si os damos cuenta en las estadísticas Tiene un tío de 55 Para empezar, que no está nada mal Es bastante mona Bastante guau Chaval Eh, sí Es De un elemento fuego Que es seguramente el mejor elemento del juego Quién sabe Tiro Tiro de 25 Regate 38 Defensa 28 Control 19 Técnica 37 26 Rapidez 29 Aguante Suerte 39 De acuerdo Vamos a verla un poco mejor Vale, voy a dejar que ahora me está dando Luck Please Y como podéis ver Un pelo bastante bonito Bastante Aquí un poco de rosa Con un corazón Si os dais cuenta Un corazoncito Los ojos bastante preciosos La verdad es que es un jugador que me encanta Eh, sí Desde Innocent Me leo Tres Perdón porque me estoy Trabando la lengua Si es que se puede decir así Me lío Y es bastante hermosa Vale, de momento no tenemos mix y más No tenemos nada Pero Vale, estilo lindo Pero esta chica La verdad es que me gusta bastante Virginia Goldstein Alias Virgo Y ahora os diré Donde podéis encontrarla Primero voy a guardar En el castillo de Arturo Lo pone aquí Es muy fácil Bastante fácil Eh Estamos en el castillo de Arturo De acuerdo Aquí hay un fichetron Pues en esta parte Que es en este rincón de ahí Donde veis Aquí mismo Esta pachanga Seguro que estáis pensando Que hace un chico tan apuesto Como yo en un sitio como este Por retaros una pachanga Vamos Y damos que si por ejemplo Condición Marca el primer gol Y nos sale Eh, bueno Sí Sale Virgo Así que tranquilos Lo único que tenemos que hacer Es ganarla Aunque Claro Ya la hemos ganado Ya la tenemos Así que Tampoco es que importe Pero bueno Voy a intentar acercarlo Estoy con la mano Así que Lo siento Ultra robo Fantástico Si es que se puede decir De esta manera A ver El cable molesta De acuerdo A ver Lo siento Que estoy teniendo mucho meneo A ver Dismo agresivo En el tornado Alerta Spoiler De esta técnica A ver El nivel 40 Alerta También spoiler Y Bueno No vamos a marcar Pero bueno Pero bueno Ya sabéis el truco Ya sabéis Cómo ficharla De acuerdo Si este fichatrón Castillo De Arturo Patio Está claro Y el rinconcito De este Ya sabéis Este point No hay ningún tipo De problema Yo la tengo Ya aquí Por fin Así que Nivel 1 Tiro 55 Mi primer fichaje Mi primera chica Así que Seguramente No se vaya A mover Del equipo Así que Aquí está En modo historia Mi primer fichaje Chicos Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima De acuerdo Hasta luego No hay ningún tipo No hay ningún tipo